Ahora, ¿cuán difícil es encontrar el propósito? No es fácil, incluso la pregunta más difícil de encontrar una respuesta, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Tú que eres soltero, te pensará, bueno yo me quiero casar, la pregunta es, ¿quieres Dios que tú cases? Porque ni en todas las personas Dios ha hecho para que se casen, y si tú te casas fuera de la voluntad de Dios, tu matrimonio será un infierno Y si tú casas en la voluntad de Dios, su matrimonio será una cruz Pero es mejor que su matrimonio sea una cruz, de que sea un infierno Buenas noches Y esa noche yo quiero hablar de un tema que es uno de mis temas preferidos Acerca de la voluntad de Dios o del propósito de Dios Y yo quiero leer versículo, proverbios 19-21 que dice Muchos son los planes del corazón del hombre, mas lo que prevalece es el propósito de Dios Palabra de Dios Quiero hablar un poco acerca del propósito de Dios Encontrar el propósito de Dios para nuestra vida, para tu vida Es fundamental Porque si tú estás haciendo algo que no esté en el propósito de Dios Tu vida nunca va a fluir Tu vida nunca va a prosperar Tu vida nunca va a ser de bendición a pesar de las pruebas y las dificultades y de los problemas Cuando una persona tiene un encuentro con Dios Esa persona empieza a preocuparse en querer hacer la voluntad de Dios Y cuando una persona encuentra la voluntad de Dios Ha encontrado el propósito de Dios Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito Y ese propósito no es creado por ti Sino que el es descubierto por ti Por eso me encanta ese versículo que dice Muchos son los planes del corazón del hombre O sea nosotros tenemos muchos planes Y no está mal tener muchos planes ¿Sabe lo que está mal? No consultar a Dios Haciendo los planes que uno quiere hacer Muchos son los planes del corazón del hombre Pero lo que realmente prevalece muchas veces Es el propósito de Dios No sus planes Es por ende que hay muchas personas que han estudiado en la universidad 4, 5, 6 años Y hoy no están ejerciendo lo que estudiaron ¿Qué faltó en esa persona? Antes de poner tu carrera Decirle a Dios Dios es eso lo que tú quieres de mí Tiempo atrás yo estaba hablando con un seminarista Que faltaba un año solamente Para ser sacerdote Y dejó Y yo decía para él Pero brother Falta solo un año Es que no me veo como sacerdote ¿Por qué entraste al seminario entonces? Es que no sé Pero eso no es mío Y salió del seminario Una muchacha se acercó A mí En uno de los retiros Y dijo así Rafa Yo estuve 7 años con mi novio Y él me dejó Y han pasado meses Ha sido muy difícil para mí Me dijo a ella Y yo le dije Pero Usted oró antes de empezar con este novio Que Dios Ha pedido la bendición de Dios Ha orado para saber si era esa la voluntad de Dios Y yo no De verdad nunca hemos orado Y ella me dijo Yo creo que yo perdí 7 años de mi vida Porque todo lo que yo hacía Es para Para tener un futuro con él Para casarnos Y me dejó por otra Muchos son los planes Sin embargo Había una persona aquí en el grupo Que amaba Estar en la comunidad y todo Pero el esposo quería regresar Para Santo Domingo Y ella no quería Ella quería quedar aquí en Estados Unidos Y me vino a pedir Mira mi esposo quiere regresar Y yo no quiero regresar Y entonces yo dije a ella Mira sabe que Si es la voluntad de Dios Que regreses a Santo Domingo Tu vas a ser muy feliz en Santo Domingo Mucho más que aquí en Estados Unidos Y curiosamente Esa persona me escribió hace meses atrás Y me dijo Hermano Como yo me siento feliz aquí Parece que verdaderamente La voluntad de Dios Era que vinieramos Porque llegamos aquí Tantas puertas se abrieron En nuestras vidas Muchos son los planes Del corazón del ser humano Pero lo que prevalece Mi hermano Es la voluntad de Dios Entonces antes Antes de hacer los planes Sea sabio Dile a tu hermano Que está a tu lado Sea sabio Encomiéndaselo a Dios primero No haga planes Sin encomiéndárselo a Dios Eso es de necio Eso es de necio Ahora Cuán difícil es Encontrar el propósito No es fácil Incluso La pregunta Más difícil De encontrar Una respuesta ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es la voluntad De Dios para mi vida? Tú que eres soltero Usted pensará Usted pensará Bueno Yo me quiero casar La pregunta es ¿Quieres Dios Que tú cases? Porque ni en todas Las personas Dios ha hecho Para que se casen Y si tú te casas Fuera de la voluntad De Dios Tu matrimonio Será un infierno Y si tú casas En la voluntad De Dios Su matrimonio Será una cruz Pero es mejor Que su matrimonio Sea una cruz De que sea un infierno Porque Yo no estoy aquí Para mentir Hay casa Que todo va a ser Alegría Y gloria a Dios Mentira Es mentira Todo matrimonio Tiene sus problemas Tiene sus dificultades Cuando más Tú conoces La persona Cuanto más Años pasa Tú te enteras De que en verdad Tú no conoces La persona Que tú estás Porque el ser humano Es tremendo Pero hay personas Que no han sido Llamados Para casarse San Pablo Dijo eso Yo quisiera Que todos los hombres Fuera como yo Eso dijo San Pablo Que decía San Pablo Es preferible Verdad Que un hombre Sea como yo Pero mi hermano Si tú no puedes Aguentar Mejor que se case Para no quemarse O sea Para no pecarse Y estar pecando Pecando Y pecando Pero decía Yo prefiero Que fuera como yo Los tres Los tres Vieron cuando el padre José Vino a hablar De la familia Y que él dijo Cada vez que yo Miro mi vocación Él besa La ropa De él Cada vez que él Ve los problemas Que tienen los matrimonios Él besa la ropa Gracias Señor Porque yo soy sacerdote Pero mi hermano Que tú sea casado O sea sacerdote O no sea ni casado Ni sacerdote Pero sea soltero Trate de que hagan eso Según la voluntad De Dios Porque la alegría Y el gozo Que uno tiene En el corazón No es fruto De estar casado Tampoco es fruto De ser sacerdote Es fruto De hacer La voluntad De Dios Encontrar el propósito De Dios En tu vida Entonces Cuando Cuando tú Entendiste eso Tú vas a tener Más temor Para tomar decisiones Es la voluntad De Dios Que yo haga eso Es la voluntad De Dios Que yo ponga Ese negocio Es la voluntad De Dios Que yo me mude De lugar Es la voluntad De Dios Que yo me case Es la voluntad De Dios Que yo tenga hijos Porque ni todas Las mujeres Son llamadas También a tener hijos La palabra de Dios Uno ve mujeres Que no han tenido hijos Que no ha sido Llamada para tener hijos Entonces Encontrar el propósito De Dios Es fundamental Es Primordial Para tu vida Ahora A las personas Que están entrando En el propósito Y descubriendo El propósito De Dios Ustedes van a poder Contestar Esas cinco preguntas Que les voy a decir Esas preguntas Uno estudia Cuando estudia Teología Entra muy en fundo En esas preguntas Que es ¿Quién soy yo? Parece muy sencilla ¿Verdad? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Y para dónde estoy yendo? Una persona Que ha encontrado El propósito De su vida Está muy clara En esas cinco preguntas ¿Quién eres tú? Usted va a decir Bueno Yo soy Rafael Yo nací en Brasil Mi mamá Llama a Fátima Mi papá Mario Yo tuve dos hermanos más Cuando tenía Dice siete años Vine en Estados Unidos Pero esa no es la respuesta ¿Cuál es su esencia? Entonces esa pregunta De que ¿Quién soy yo? Es una pregunta De identidad ¿De dónde vengo? Bueno Yo vengo Del vientre de tu madre Pero tú fuiste pensada Antes del vientre de tu madre Tercera ¿Por qué estoy aquí? Y esa es una pregunta De propósito ¿Por qué yo vine aquí En la tierra? ¿Cuál es mi misión aquí? ¿Cuál es el propósito De Dios en mi vida aquí? Cuarta ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Miren mis hermanos Yo soy necio 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 Para lo que es La mecánica En los carros Yo tardo Diez minutos Para cambiar Un bombillo Que mis hermanos Aquí Cambian en Treinta segundos ¿Para qué yo voy a Trabajar en un taller De mecánica? No es ese Los dones Que Dios ha dado Sobre mi vida Ustedes ven Que hay personas Que tienen La nevera Llena Tiene camarones Tiene carne Tiene de todo Pero te hace Una comida Que Faltó Como un toque Y hay personas Que no tienen Nada en la nevera Y te hace Una comida Que usted dice Wow Que delicia Hay madres Que tienen Ocho hijos Y seis Son sacerdotes Muy bien Educados Y hay madres Que tiene una Y no puede Con lo que tiene ¿Cuáles son Los dones Que tú tienes? Aquí tenemos A Pedro Cuando conocí A Pedro Pedro Manejaba Un camión De basura Y Pedro Me decía Rafa Yo nací Para manejar Pedro Descubrió Que el don De Pedro Donde a él Le encanta Es manejar Y cuando Pedro Dejó Esa compañía Se puso De taxista Y si usted Anda con Pedro Él conoce Caminos Que nadie Lo puede imaginar Pero Pedro ¿Por qué te estás Entrando aquí? Y cuando tú Ves Ah Encontró Daniel Es ingeniero Electrónico Pero él Ya es formado Y todo Cambió de trabajo Dos semanas atrás Tenía un muy buen Trabajo Es Rafa Me está hablando Daniel Es que yo estoy En un área Que no es la mía Entonces Él está ahora Pidiendo a Dios Que lo ponga En el área de él En lo que es La ingeniería Electrónica ¿Qué es lo que Tú puedes hacer? Y hoy hablando De Pedro Tiene cuatro camiones De esos grandes Imagínase Pedro Que es Salvadoreño Ah no Yo no quiero más camiones Déjame poner Un restaurante De pupusa ¿Ha sido Tu llamado Para hacer pupusa? Si Si Bendito sea Dios Como hay un restaurante Ahí que lo hacen Pupusa Que es riquísima Pero ¿Qué fuiste Tu llamado a hacer? Y esa es la pregunta ¿Qué tú puedes hacer? Usted sabe que 90% De los seres humanos No están En su mayor capacidad En lo que fueron Llamados a hacer Mi suegro Es increíble Como él es bueno Para hacer cuentas Si mi suegro Tuviera aquí Él supiera Si Ya cuanta gente Hay aquí Cuantas sillas Pusieron Cuantos micrófonos Tienes Si los cables Un sentido De organización Increíble ¿Qué es? ¿Cuál es tu capacidad? Yo encontré El mío Cuando yo Tuve mi encuentro Con Dios Pero tardé 10 años Para descubrir Que Dios Me llamaba Para ser Un sencillo Misionero Hay algunas Hay algunas personas Que decía Que oraron por mí Dijo El Señor Te llama al sacerdote Para que seas sacerdote Y yo No creo Yo soy Quiero ser misionero Y tener familia Y tener hijos El Señor Señor me llamó a mí ¿Cuáles son los dones Que Dios te ha dado? Que está ahí dentro Descubre eso Y trata de nunca Estar en un lugar Donde no Son los dones Que Dios te ha dado Porque nunca Va a fluir Mi hermano Quiere realmente Encontrar su propósito Empieza a buscar De lo que Dios Te llamó a hacer Sea Limpieza Porque Dios También llamó A personas A limpieza Y necesitan Personas de limpieza Y yo conozco Una señora Que tiene Una compañía De limpieza Ella no habla inglés La señora Mi esposa Es la que La ayuda Llamando Haciendo llamadas Es como La secretaria De ella Esa señora Esa señora Recibe Tantas Ella no puede Más Con la cantidad De casas Que las personas Llaman Para que ella Fuera a limpiar No puede No da basto ¿Y sabe por qué No da basto? Porque lo limpia Bien Esa mujer Tiene que descartar Tantas casas Porque ya no tiene Tiempo en su esquedo De poner más casas Una señora Hay personas Que dice Hermano Es que yo encontré Lo que el señor Me ha llamado a hacer ¿Qué es hermano? Dormir el día entero Eso es lo que yo estoy Llamando A quedar en mi cama Viendo televisión Y viendo partido Perezoso Nunca vas a disfrutar En la vida Porque eres un perezoso Pero cuáles son Los dones Y la última pregunta Es ¿Para dónde estoy yendo? Una persona Que encontró El propósito Sabe muy bien De dónde Veniste Y hacia dónde Tú estás yendo Sin tener Temor Hermano De cambiar De empleo Porque muchos De nosotros No podemos Recibir las bendiciones Que Dios nos quiere dar Porque estamos Atados A algo Que no es para ti Está ahí Dios te quiere Bendecir Pero mi hermano Para bendecirte Tú tienes que Desprender De la atadura Que tú tienes Si tú descubres El propósito De Dios En tu vida Va a pasar Esas cinco cosas Que les voy a decir Ahora ¿Se están aprendiendo Algo? ¿Sí o no? Más le vale Porque usted no sabe Cuánto me ha tardado De esos estudios Para llegar a esa Conclusión La cantidad de libros Que hay aquí Aquel cinco Principio Para una persona Que está entrando En su propósito Han descubierto Lo que Dios te creó Porque tú estás aquí Donde tú estás yendo ¿Qué es lo que tiene Que pasar primero contigo? Tú tienes que descubrir El propósito De tu vida Primero Tiene que descubrir ¿Qué es el propósito De tu vida? Es cuando usted descubre Cuáles son los dones Que Dios te ha dado Y la razón Que Dios te puso En 2018 Y que todavía Tu corazón Está latiendo Porque Dios Tiene algo contigo Aquí en este mundo Tiene que descubrir Primero Cuando tú Descubriste eso Va a empezar A nacer en ti Una convicción Cuando tú Estés haciendo Lo que tú Descubriste La gente Va a decir así Wow Como me gusta Como fulano No hace Porque hay como Una convicción En él Cuando tú Encuentras El propósito Nace la convicción Empieza a tener Autoridad En lo que tú Haces Cuando tú Encuentras Propósito Y que nace La convicción Va tú Empezar a tener Visión Ahora De donde tú Estás Visión Del futuro Hacia donde Tú vas a ir Tú empiezas A ver Tu familia Y dices Mi familia Está aquí Y la visión Mía Como padre De familia Es llegar aquí Porque tú Encontraste El propósito Entró la convicción Entonces tú Empiezas a mirar Ya para el futuro Hoy nosotros Estamos aquí Verdad Pero la semana Pasada Estábamos En el cerco De Jericó Y ese salón Estaba lleno Y había más de 500 personas Conectadas Todo eso Tuvo que tener Alguien que tuvo Esa visión Tú empiezas A tener visión De tu vida Me voy a casar O no me voy a casar Y si el Señor No te llamó A casar Bendito sea Dios Que tú no te vas A casar Y si tú Fuiste llamar A casar Bendito sea Dios Tú empiezas a mirar Ahora con sabeduría Para escoger La persona Que te vas a casar Porque tú No tienes sabeduría Para escoger Ya tu matrimonio Empezó Con los días Contados Porque la Biblia Habla de la mujer Necia Y del hombre Necia Entonces ¿Por qué la Biblia Habla entonces Que hay una mujer Necia O que un hombre Necia ¿Por qué? Porque tú tienes Que aprender A escoger Yo siempre digo A los jóvenes Mira dos cosas Cuando tú quieres Encontrar una persona Para ser su novio La primera Es como esa persona Trata a su mamá Y a su papá Fundamental Ver el respeto Que tiene esa persona Con su mamá Y su papá Si esa persona No honra a su padre A su madre Cuidado Porque tampoco Te lo van a honrar A ti Si esa persona No respeta El vientre Que esa persona Salió Tampoco te va a honrar A ti Que encontraste afuera Y el otro consejo Que le doy es Mira la mamá Si es fea Cuando es vieja Porque si es fea Cuando es vieja La hija Va por el mismo camino Porque los genes No mienten Mira la mamá Como se comporta Como ríe Como hace las cosas Tu vas a tener Visión ahora Encontraste el propósito Nació la convicción Va a tener visión De tu vida futura Tu empiezas a ver Ah Yo quiero llegar ahí Y Dios es tremendo Sabes Que Dios a veces Nos da una palabra De conocimiento Que esa palabra De conocimiento Es Dios mostrando Hacia donde vamos a llegar Como Abraham Cuando salió afuera Y dice Mira las estrellas Del cielo Eso será Toda su descendencia Y la esposa No podía tener hijos Fíjese como trabaja Dios Como Dios es Extraordinario Nosotros siempre Estamos mirando El hoy verdad Dios para ti Está mirando Hacia allá Hacia donde tu vas a llegar Después de que Encontraste el propósito Nació la convicción Tu empiezas a tener Visión Hermano Tu empiezas a tener Ahora pasión Por lo que tu haces Y la traducción De pasión En ese Tópico En ese libro Decía Deseo Por morir Por su propósito Dice que Los verdaderos Líderes O las verdaderas Personas que han Encontrado el propósito Tiene deseo De morir Por lo que ellos Creen Por lo que ellos Hacen Y eso es lo que hizo Nuestro maestro Jesús Cuál es el propósito De Jesús La voluntad De mi padre Es que yo venga A salvar Todo el mundo Y eso le costó La muerte Pero vea Mar de Teresa De Calcuta También Vea el padre Pío También Vea San Francisco De Asís También Todos ellos Sabían Y vinieron Para morir Porque tenía Pasión Por lo que Ellos entendieron Porque fueron Llamados Y después Hermano Ya es el último Cuando tu encuentras Propósito Convicción Visión Pasión Tu vas A inspirar Otra gente En lo que haces Cuando hay una Convicción En ti David Cuando hay Una visión Y una pasión Esa persona Empieza a inspirar Otras personas Tu vida Es una inspiración Para otras personas Lo que tu haces Es una inspiración Para otras personas Tu empiezas A influenciar Personas Que es el contrario De manipular Un líder Escuchen bien eso Un líder Que no inspira Manipula Porque no puede Inspirar Entonces el líder Empieza a manipular Porque Porque no Ha encontrado La gracia De la inspiración Por la convicción En el llamado Que tienes Que el Señor Nos de la gracia Mi hermano De encontrar Nuestro llamado Así sea Vamos a orar Como 20 minutos De oración Abra tus manos En este momento Cierra los ojos Abra tu corazón Muchos son Los planes Del corazón Del hombre Pero lo que prevalece Es el propósito De Dios Piensa En ese momento Hermano En todos tus planes Todos tus planes ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu visión? Que tú tienes De tu vida De tu presente De tu futuro De tu familia De tu empleo De tus dones Que Dios ha puesto en ti El que No multiplica El don Dios Retira El don Que tiene Y le entrega Aquel que produce Frutos Esa es la parábola De los talentos Aquel que fue fiel Al tres Recibió cinco Aquel que fue fiel A cinco Recibió diez Aquel que fue Infiel Al uno El Señor Se lo quitó Y se lo entregó A quien produce Este produciendo Fruto Por eso Espíritu Santo Yo te quiero pedir En esta noche Que nos ayude Dios A siempre Encontrar el propósito Antes de hacer Los planes Buscar Tus propósitos Tu voluntad Tus caminos Ayúdanos a no caer En la tentación De querer siempre hacer Lo que los da la gana Bendícenos Señor Bendice Estos hermanos Míos Que están aquí Hermano No conozco Tu vida Dios es el único Que te puede Juzgar Sobre las decisiones Que tú has tomado En tu vida Por eso En este momento Yo pido La gracia de Dios Sobre tu vida Que el Espíritu Santo Te ilumine Que el Espíritu Santo Abra caminos En tu vida Que el Espíritu Santo Indique el camino Que tú tienes Que seguir Que el Espíritu Santo Te dirija Que el Espíritu Santo Te ayude En esos momentos Difícil Cuando uno No sabe Que hacer Que decisiones Tomar Que puerta Entrar Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Y concédanos A esta Assemblea La sabiduría El discernimiento El conocimiento Para conducir Sus vidas Aquellos que son Padres y madres De educar Sus hijos De proteger De proteger Su familia De este mundo Que nosotros Vivimos Que es tan Peligroso Para llevarnos Al camino De perdición Al camino Ancho El que nos Lleva La perdición Reciba Mi hermano Las bendiciones Que Dios Está derramando Sobre ti Porque tal vez La bendición Más grande Que tú Podrías Recibir Que Dios Te iluminara Que tú Estás En un camino Peligroso Para que tú Puedas humillarte Y buscar a Dios Y arrepentir De tus caminos Para que Dios Entre en ti Empiece a conducir Tu vida Sanar tus heridas Liberar tu corazón Reciba Las bendiciones Que Dios Está recibiendo Sobre ti Y sobre todos Los que escucharán Esa predica Y esa oración Bendice Señor Esas miles De personas Que están Escuchando Las charlas De los miércoles Por el YouTube Y por el Facebook Bendice a sus hogares Manifiesta Tu Voluntad En la vida De cada uno De ellos Ilumina Muestra el camino Dios Que tenemos Que seguir Porque eso Es de sabiduría Mostrar el camino Que tenemos Que seguir Y a una sola voz Mis hermanos Decimos a ese Dios Vivo Bendito Y alabado Sea Señor Nosotros te alabamos Y te bendecimos Nosotros te adoramos Y te glorificamos Ayúdanos a encontrar El propósito Ayúdanos a crecer En la convicción Ayúdanos a tener Visión Ayúdanos a tener Pasión Inspiración Bendito Y alabado Sea Señor Gloria Y alabanza A ti Mi alma Te adora Mi corazón Te alaba Todo mi ser Te salza Dios Alabado Alabado Y exalzado Seas Honor Poder Y gloria A ti Y majestad A tu nombre Cantemos al Señor Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Entre tus manos Entrego mi corazón Entre tus manos Pongo mi amor Levanta tus manos Dice Señor ¿A dónde iré? Señor ¿A dónde iré? Si no a ti Si tú tienes Palabras de vida eterna Palabras de vida eterna Señor ¿A dónde iré? Si no a ti Si tú tienes Palabras de vida eterna Señor ¿A dónde iré? Señor Señor ¿A dónde iré? Si no a ti Si tú tienes Palabras de vida eterna Señor ¿A dónde iré? Si no a ti Si tú tienes Palabras de vida eterna Bendito y alabado sea Señor Alabado sea Hermano Yo quiero que tú alabes a Dios Por tu vida Alabado sea Y por las bendiciones Que Dios está derramando Sobre ti Alabado y glorificado sea Dios Gloria y alabanza a ti Bendito eres Señor Alabado y glorificado Santo, Santo, Santo Gloria y alabado sea Gloria y alabazo Gloria y alabaz Gloria y a la guerra Bajando alabazo Gloria y alab Gloria y alabazo Señor Señor, ¿a dónde le he sido a ti si tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a dónde le he sido a ti si tú tienes palabras de vida eterna? Una vez más, díselo a él. Señor, ¿a dónde le he sido a ti si tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a dónde le he sido a ti si tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a dónde le he sido a ti? Señor, ¿a dónde le he sido a ti si tú tienes palabras de vida eterna? Nuestro corazón que muchas veces están apegados en cosas que no están en el propósito de Dios para nuestra vida. Acuerden que el pueblo de Egipto, ellos estaban esclavos, sin embargo la visión de Dios era que ellos fueran liberados. Señor, que Dios tenía una tierra prometida para ellos, que ellos podrían ser libres, ya no está bajo el juicio del faraón ahí entonces. Pero en ese trámite, ustedes se acordarán que ellos molestaron, se enojaron con Dios, porque decía que allá ellos podían comer cebollas, tenían cebollas para que pudieran comer. Dios tendría una nueva tierra para ellos, que iba a brotar miel y decir que tenían tantas bendiciones que iban a ser libres y ellos extrañando la cebolla. Oigan, oigan, es increíble, si vamos al hijo pródigo, el hijo pródigo se alejó de su padre y fue a comer comida de los cerdos, teniendo un padre que podría darle todo. Oh Dios Santo, derrama tu sangre en estas áreas de nuestras vidas, que nos, ni más estamos esclavizados. Bendice a aquellos que están aquí, bendice a aquellos que están aquí, pero viven una vida oprimida, en sus trabajos, en sus familias. Bendícese y rompa esa cadena, dele visión Dios de las decisiones que tiene que tomar, porque mi hermano la oración muchas veces también es acción. Orar, oración, oración y también acción, pero la acción tiene que ser movida por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso en este momento, derrama Dios tu sangre en esa asamblea que aquí está. Derrama tu preciosísimo sangre a mis hermanos que escucharán esta grabación. Rompe esas cadenas que no nos permitan llegar al destino de nuestra vida por el propósito de Dios en nuestro corazón. Y a una sola voz decimos bendito y alabalos seas. Quiero pedir una fuerte alabanza hermano, para que el Señor rompa cadenas en este momento. Si necesitas romper cadenas en tu vida, permítalo que lo haga. Y a una sola voz decimos bendito y alabalos seas. Alabado sea gloria a ti Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te sanzamos Dios. Alabado sea gloria a ti bendito eres. Honor, poder y gloria a ti. Y majestad a tu nombre. Solo carramajanda, la baixolaria, la garra bajanda, la basoloria, la va. Corramajanda, la basoloria, la baja, la basoloria, la va. Alabado sea Señor. Cantemosos un momentito a la sangre de Cristo. ¿Quién podrá resistir si Jesús? Derramando está su sangre preciosa, aquí en este lugar. ¿Quién podrá resistir si Jesús derramando está su sangre preciosa? Aquí en este lugar. ¿Quién podrá resistir? Si Jesús derramando está su sangre preciosa, aquí en este lugar. ¿Quién podrá resistir si Jesús derramando está su sangre preciosa? ¿Quién podrá resistir si Jesús derramando está su sangre preciosa? ¿Quién podrá resistir si Jesús derramando está su sangre preciosa? Bendice esa joven Dios y protéjalo, protéjala Señor, derrama una bendición especial sobre ella y nosotros te alabamos y te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Bendito y alabado sea Señor, muchas gracias, alabado sea Señor. También queremos dar una alabanza Señor por el Jericó que tuvimos, todos los extraordinarios testemunios que hemos escuchado. Decimos bendito y alabado sea Señor, gloria y alabanza, gracias Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, gracias, muchísimas gracias Señor, amén, amén.